Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 5 de septiembre. Hoy reseñamos la vida de Santa Madre Teresa de Calcuta. Agnes Gonza nació en Macedonia de padres albaneses en el año 1910. Cuando cumplió 18 años, dejó el hogar para unirse a las hermanas de Nuestra Señora de Loreto, que tenían varios apostolados en la India. Ella eligió el nombre de Hermana Teresa en memoria de Santa Teresa de Ixiux. Poco después, la mandaron a estudiar a Calcuta en la India para que se titulara de maestra. En 1937, la hermana Teresa hizo sus votos perpetuos y la nombraron directora de una escuela secundaria para niñas de clase media en el centro de Calcuta. Cerca de la escuela, estaba uno de los grandes barrios bajos de Calcuta y la hermana Teresa empezó a preguntarse ¿Por qué nadie se preocupaba de los pobres que viven en las calles? Comenzó entonces a sentir una llamada interior a abandonar el convento para ayudar a los más pobres de los pobres y a vivir con ellos. En 1948, se le concedió permiso para dejar la comunidad de las hermanas de Nuestra Señora de Loreto y a la edad de 38 años, dejó el convento por primera vez en 18 años se vio en la calle sin su hábito religioso. Estaba completamente sola, sin casa, sin dinero y sin trabajo. No sabía que iba a comer, ni dónde pasaría la noche. Se encontraba en la misma terrible condición de quienes quería ayudar. Teresa comenzó a ir a los barrios bajos y en las calles hablaba con los pobres y les ayudaba. En dos años, juntó 12 mujeres que estaban dispuestas a ayudarle y fundó su propia orden, las Misioneras de la Caridad. En 1952, la Madre Teresa abrió un hogar para moribundos abandonados en Calcuta. En 1957, las Misioneras de la Caridad comenzaron a trabajar con los leprosos y los pobres en muchas zonas de desastre del mundo. Durante muchos años, el trabajo de la Madre Teresa y sus hermanas se desarrollaron tranquilamente oculto en Calcuta hasta que el Papa Pablo VI visitó la India y le llamó la atención el apostolado que realizaban. De un momento a otro, el mundo tomó conciencia de la existencia de esta mujer extraordinaria que ayudó a los más pobres de los pobres. En 1971, la Madre Teresa fue galardonada con el Premio de la Paz del Papa Juan Pablo XXIII y en 1979, se le otorgó el Premio Nobel de la Paz. Durante los últimos años de su vida, a pesar de los cada vez más graves problemas de salud, Madre Teresa continuó dirigiendo su instituto y respondiendo a las necesidades de los pobres y de la iglesia. En 1997, las hermanas de Madre Teresa contaban casi con 4,000 miembros y se habían establecido en 610 fundaciones en 123 países del mundo. En marzo de 1997, Madre Teresa bendijo a su recién elegida sucesora como Superiora General de las Misioneras de la Caridad, llevando a cabo sucesivamente un nuevo viaje al extranjero. Después de encontrarse por última vez con el Papa Juan Pablo II, volvió a Calcuta, donde transcurrió las últimas semanas de su vida, recibiendo a las personas que acudían a visitarla e instruyendo a sus hermanas. El 5 de septiembre, la vida terrena de Madre Teresa llegó a su fin. Su cuerpo fue enterrado en la casa Madre de las Misioneras de la Caridad. Su tumba se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación y oración para gente de fe y de atracción social diversa, ricos y pobres indistintamente. Madre Teresa nos dejó el ejemplo de una fe sólida, de una esperanza invencible y de una caridad extraordinaria. Su respuesta a la llamada de Jesús, Ven y sé mi luz, hizo de ella una misionera de la caridad, una madre para los pobres, un símbolo de compasión para el mundo y un testigo viviente de la sed de amor de Dios. Fue beatificada por San Juan Pablo II el 19 de octubre del 2003 y canonizada 13 años después por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro el 4 de septiembre del año 2016 dentro de la celebración del jubileo de los voluntarios y operarios de la misericordia. Hoy reseñamos otros santos y son San Alberto de Tortona, San Quinto de Capua, Beato Guillermo Brown, Beato Juan Bueno de Ciponto y Beata María de los Apóstoles. Oración De la Madre Teresa de Calcuta Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua. Cuando sienta frío, dame a alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame a alguien que necesita consuelo. Cuando mi cruz parezca pesada, déjame cumplir la cruz del otro. Cuando me vea pobre, ponga a mi lado algún necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que precise de mis minutos. Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien. Cuando esté desanimada, dame a alguien para darle nuevos ánimos. Cuando quiera que los otros me comprendan, dame a alguien que necesite de mi comprensión. Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame a alguien a quien pueda atender. Cuando piense en mí misma, vuelve mi atención hacia otra persona. Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. Dales a través de nuestras manos no solo el pan de cada día, también nuestro amor, misericordioso, imagen del tuyo. Amén. 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 Gracias por ver el video.